¡Gabón, buenas noches! La Real Sociedad no pudo puntuar en San Amés. Esa es la realidad y el enfado de Immanuel también estaba ahí servido. No fue un derribriante por parte de ninguno de los equipos. No es que veo ningún tratado del Atleti, pero el Atleti sí supo jugarle a la Real Sociedad y hacer valer sus fortalezas ante una Real, que sí tuvo más empaque futbolístico, sobre todo en la segunda mitad, pero no generó las ocasiones. Y no es fácil en un derbi generar ocasiones, partidos habitualmente de nervios, los futbolistas se conocen muy bien. Y bueno, pues no les vamos a descubrir a estas alturas de la campaña. No les vamos a descubrir las fortalezas de unos u de otros, qué características tiene un Atleti, cuáles tiene la Real Sociedad. En fin, el enfado evidentemente es perder con el adversario. Por lo demás, ambiente impresionante en San Amés con fraternización y con respeto. En ese sentido, sí, en este país se da muestra de una normalidad y de una educación que van más allá. Yo creo que eso es un factor también a constatar, a poner de relieve. La Real Sociedad, en cualquier caso, ya está pensando en el partido de los jueves frente al Ajax. Esas son consideraciones de otro matiz, de otro punto de vista. Y de momento vamos a tratar de desbrozar también algunos de los detalles de este derbi con invitados. Primero, Visio Gómez, 599 partidos con la Real Sociedad, pero al margen de hoy le conocen ustedes perfectamente. No vas a descubrir. Visio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, fenomenal. José Luis Díaz Navarraz, un respeto para Joti. Yo creo que en estos momentos es la pluma más leída en Guipúzcoa. No sé si voy más allá en el diario Vasco. José Luis, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? Me parece una barbaridad que digas. Qué barbaridad, ¿verdad? Que no es así. ¿No es así? Pues te van a decir que sí. Pero no, no, soy uno más. ¿Cuántos derbis has vivido? Uf. Pero profesionalmente, vamos, quiere decir que han sido muchísimos. Muchísimos, tanto en... Primero en Atocha. Ahora te voy a recordar a... Y en Bilbao también, lógicamente, claro. En San Mamés. Cuando el inalámbrico se podía trabajar. Yo te recuerdo, y bueno, he trabajado contigo también a pie de pista, a pie de campo. Te recuerdo siendo, no el innovador, no sé si el innovador, pero bueno, no andarías lejos, del inalámbrico en Atocha. Donde te han tenido que padecer, entre comillas. Luis Arconada, Vicio Golriz, Agustín Gajate, y más. Vaquero, Medivistán, López Recarte, todos los... Y anteriores. Y muchos anteriores. Y anteriores. Antes era otro tema. Había una relación con los cuadros. Es más, en ocasiones los siglos están de Juerga, por ahí. No hablaremos de esos detalles, porque como hayas anerdotas, habían cambiado esos tiempos. Que sí, que quizás el noviembre... A mí me gustaba innovar. Y entonces, pues, bueno, yo me acuerdo de los tiempos que, por ejemplo, José Alcorta retransmitía los partidos, estábamos en Red Popular, y a mí se me ocurrió la opción de poder estar entre el público y preguntar al público lo que opinaba del partido. Porque me gusta narrar y contar. Pero también yo creo que me pareció oportuno y por eso lo propuse, y me lo aceptaron, de que el público, los aficionados, luego también el descanso iba al palco, que no iba a nadie. Tienes a conocer opiniones de la gente. Y eso, pues, me dio un plus y una ilusión diferente. Miguel Pérez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues mira, de aquella, de José Luis Díaz, Joti, surgió una sección que era muy leída, los palcos de Atocha. Y los palcos de Atocha era lo que hoy en día, además, tú desarrollas con tanta sagacidad, perspicacia, en el diario vasco, Joti. Eso es así. Tú has sido siempre un representante genuino, pero además reconocido de la prensa, de un tipo de prensa que, en ciertos momentos, puede ser amarillista en determinados sitios, pero aquí no. Aquí en Donosti, por ejemplo, exige respeto. Y es otro de los puntos de la sociedad iluscona que se aplicaba al fútbol también. Sí, había un respeto. Bueno, había relación, había amistad, quizás, ¿no? No era como le gustaba decir al famoso Eros Tarbe, que decía que, nos decía siempre a los jóvenes en ese entonces, que los periodistas teníamos que mantener una distancia. Tratar de usted a los jugadores. ¿Te acuerdas? A ver, sí, sí. José Javier Arancuelo. A ver, no es Tarbe. Entonces, sí, yo creo que tenía razón, ¿no? O sea, en ese aspecto, ¿por qué? Porque si luego tienes tú que hablar o tienes que en algún momento dado criticar a un jugador, a un entrenador, a un árbitro, pues es bueno mantener una distancia, pero en nuestro caso no se daba. Aquí convivíamos mucho, estábamos mucho, y bueno, pues, yo recuerdo ir hasta a fiestas, o sea, a fiestas de cerrado, pues bueno, venga, yo ponía el coche y nos íbamos como yo no vivía, pero nos íbamos allí. Pero había otra relación, era otra cosa. A mí me gustaba más, me gustaba más como espectador, como aficionado, esa prensa que tenía acceso casi directo al jugador, que no lo que ahora, que desde que alguien en algún club puso una norma, que prácticamente no puedes casi ni hablar con ellos, como todo en la vida, no es ni blanco ni negro. No, aquí, en este momento, la verdad es que es muy difícil. O sea, tienes que, lógicamente, es diferente todo en el mundo del fútbol y entre ello también es el tema de la comunicación. Hay un departamento de comunicación y si tú quieres hablar con un jugador, tienes que hablar con ese departamento y el departamento decide o decide quién decida que tú hablas en el fútbol. O sea, yo puedo hablar, yo tengo algún jugador, un par de ellos o tres con los que tengo relación, pues por diferentes motivos, ajenos, porque yo no hago la información deportiva, pero bueno, pero es que es muy complicado. O sea, es muy, muy difícil llegar a ellos. Además, es que apenas les ves por la calle. O sea, que dices que antes no era así. De visión, antes no era así. Ha cambiado totalmente. Bueno, pues igual es que tiene que ser así. En fin, hay que mantener un orden. O sea, los clubs son unas sociedades, son empresas, son unas entidades que, bueno, que hay una gestión, hay una relación y eso hay que mantenerlo. Pero quizás yo no sé si es demasiado. Pero bueno, es lo que hay y punto. Nos tenemos que adaptar a los tiempos. Eso está bastante claro. A los tiempos, no sé, pero ayer la Real Sociedad no encontró un escenario cómodo en San Domés. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad, Alberto? Sí, a ver, antes del partido se sabe, se sabe de sobra cómo juega la Leti, la intensidad que tiene, bueno, lo que pone en el campo, aparte de las muchas virtudes que tiene ofensivas con los dos hermanos Williams, que son, bueno, son diferentes, que tienen un desborde, una velocidad que es complicado para los equipos que van allí frenarles y tienen una intensidad muy grande. Entonces, cuando sales ahí, más en un derbi. Cuando sales ahí, sabes que tienes que intentar igualar mínimo esa intensidad para poder competir con ellos. Y yo creo que ahí la Real salió un poquito por debajo de la Leti. Creo que la Leti ahí fue superior, sobre todo en esos primeros minutos. No creo que quizás tanto como le he oído a Emanuel que hubiera esa diferencia en el campo, pero sí es verdad que fueron mejores. Marcaron el gol y, a partir de ahí, pues costó mucho. La Real tiene falta de gol y se vio una vez más, que le cuesta muchísimo. Mira, José Luis, le vamos a preguntar a un defensa central de poner orden. De poner orden. Una defensa en todo. Y no pasaba ni... Pasaba el balón o el jugador. El balón, el balón ahí, el jugador arranca, pero termina casi en Williams, dentro del área, cerca a medio metro del... Y el centro lo remata o Ian Sancet, es un gran llegador dentro del área pequeña. Eso no puede pasar jamás. Eso con Luis Arreconada o con Vise Gordic o Agustín o Iñasio, imposible. A ver, teoría de defensa. Yo creo que hay varios fallos en la jugada. Casi todos los goles vienen por falla, dar al equipo contrario. Es muy difícil que venga un gol, una jugada perfecta sin que el equipo contrario falle en algo. Yo creo que la Real falla bastante. De contundencia, hay dos jugadores con Nico Williams dentro del área que no terminan de despejar el balón. Igual por miedo a la posibilidad de hacerle un penalti, porque es muy habilidoso dentro del área y es muy rápido. Luego le llega ese balón, lo centra, como bien dices, un balón muy, muy bombeado. Al segundo palo, Ramiro está quizá demasiado hacia el primer palo. Javi Galán se duerme. Uy, Javi, perdón. Javi López. Javi López se duerme, yo creo, en la jugada. Sancet es muy buen rematador. Tiene mucha fuerza, va muy bien al balón, va por él y le gana la tostada. Al final analizas la jugada. Yo, defensa, si estoy en el lugar de Javi López, estaría bastante enfadado conmigo mismo. ¿Más especialista que él para analizar la jugada, Luis? Sí. Es que ni salta, es que ni le molesta saltar. A veces no puedes saltar, pero a veces sí puedes molestar un poco. O ver que tienes un tío que te va a entrar ahí y en ese momento ponerle el cuerpo delante. Algo que obstaculice un poco el remate. Y Ramiro igual le da más tiempo a llegar. Ramiro está demasiado metido en la edad pequeña. A mí, a mí, o sea, esto lo ocurre al atleti, y sobre todo en el partido de ayer, es la anticipación. O sea, quiero decir, hubo muchos momentos que se anticipaban. Yo, tiene una fuerza física, yo no sé esta gente cómo entrena. Las disputas, las disputas. Las disputas eran casi todas para ellos. El duelo, sí. Lo que llaman ahora los duelos, eran todos para él. Prácticamente todos. Esa anticipación, ese plam, ese... Yo en eso le vi mejor al atleti. Para mí, lo más paradójico de ayer, en un derbi, en teoría, no tienes que venderle nada al jugador. Que la Real pecó de falta de actitud, bajo mi punto de vista, y sobre todo intensidad, y sobre todo en la primera y media hora. Ahora que se analiza todo en el fútbol, imagino que los analistas... Ya lo tienen analizado. Seguro que lo tienen analizado. No, pero me estoy imaginando este partido, por ejemplo, seguro que las disputas de balón, en el uno contra uno, ¿no? Cuando tienes que... Hay un balón ahí en el medio y hay que disputarlo. Estoy seguro que ahí nos ganaron por goleada. No en el partido, porque el partido yo creo que fue... No fue bueno, de fútbol. El partido fue igualado, pero... Por cierto, en vuestro tiempo también era así el atleti de... Tienes una noción, todos sabemos lo que era el atleti en un tiempo. Pero vosotros que estabais sobre el atleti, ¿era siempre así? Yo creo que el atleti... En el atleti, sí. Lo que pasa es que nosotros teníamos más, también, creo. Es mi opinión. Creo que teníamos también más intensidad que esta regla actual, ¿no? Yo creo que... No sé. Hay algunos jugadores, o algún jugador, no me gusta nombrar, pero, por ejemplo, a mí me enerva un poquito, por ejemplo, Suchis, ¿no? Me parece que un jugador como la Copa de un pino tiene una calidad tremenda, tiene buen tiro, tiene muchas cosas buenas. Y con ese cuerpo que le veo, que le veo un cuerpazo, digo, joder, si tuviera un 80%, por ejemplo, por poner un ejemplo de jugador de Miquel Merino, creo que sería un jugador top a nivel europeo. Claro, pero estaría la juventud, Jotis, claro. Igual aquí se puede mejorar ese aspecto en su juego, ¿eh, tío? ¿Eso se trabaja o se lleva...? No, se trabaja. Yo creo que se trabaja también, a ver... Jotis es genético. Bueno, siempre es genético, pero también se trabaja, eso está claro, o sea... A ver, cada jugador tiene... Es de una forma, ¿sí? Pero para eso están los técnicos, para, de alguna forma, encauzarlos. Y hoy hay muchos. Hoy hay muchos. No es en la época de Alberto, que estaba Alberto Urmancha, Marco Gorona, en la época cuando se fue a Liverpool a aprender a traernos la famosa máquina de Zubieta y cómo trabajaba al principio Zubieta, como todos sabemos. Luego había un recuperador, el antiguo que era Iñaki, Iñaki Anza, y algo más. Hoy en día... Un gran Iñaki Anza. Extraordinario Iñaki Anza. Hoy en día hay miles de técnicos y, claro, ¿cuál es mejor? O sea, está claro, son gente muy preparada, muy cualificada. Yo te aseguro que igual ayer mismo, ayer a la noche, hoy a primera de la mañana, estaba ya el informe técnico del partido. Seguramente. Sí, pero que Imanol, estoy convencido, y no lo sé, no lo sé, es posible que haya visto el partido hasta de madrugada, porque hoy en día los entrenadores, en todas las disciplinas. En todas. En Valomano también. Valomano, Valocesto. Por ejemplo, Miquel Odebrezola tiene que ser un... Tú que eres del consejo del GBC, tiene que ser un hombre... Por la manera que tiene de explicar las cosas, ¿no? Porque es muy pedagógico, además. Y te dice rápidamente, bueno, pues no hemos estado bien por esto y por esto y por esto. Y hemos estado bien por esto y por esto y por esto. Es decir que hoy hay elementos para análisis, hay herramientas muy potentes. Hay herramientas en la nueta, ¿no? Que está en arriba, está un grupo de creo que son tres personas que están analizando, o sea, que están viendo el partido, yo creo además con contacto en... que eso es otro tema muy importante, que ocurre en algunos deportes, pero en otros, ¿no? Porque tú ves, yo que he visto muchos partidos con el micrófono inalámbrico a pie de campo, yo no entendía cómo los entrenadores podían ver el partido. Es que no lo veía. Es que no lo veía. Es que no lo veía. Se ve mejor de arriba. Claro, es que es muy complicado porque tú a la hora de ver las líneas, las distancias, es muy difícil. No tiene ni una perspectiva. Claro, no tiene ni una perspectiva. Entonces, además, como ya sabéis, el campo no es liso exactamente. El campo tiene una pequeña hondonada, o sea, aparte. Entonces, para algo están los asesores que desde arriba pueden ver mucho más. Si tú tienes confianza con esa gente, te tienes que fiar de esa gente. Y bueno, eso es brutal porque, como dice Juan Pedro, hay unas herramientas que son bestiales. Aparte que ya todos los jugadores llevan su cinturón de marca, todos los parámetros necesarios para estos datos luego. Bueno, es... Hay unas herramientas tan poderosas hoy en día que incluso, yo supongo, además, yo creo que estará regulado que tendrán que intervenir de lo que es la Ley Oficial de Protección de Datos porque esos datos con esa herramienta pueden ser, en un momento determinado, que vaya más allá de la privacidad. Eso tiene que estar sujeto a control también. Son datos especialmente sensibles y que tienen una influencia en este fútbol moderno. ¿Verdad? Sí, sí. Es que incluso estoy pensando ya hasta en el propio banquillo. Ahí ya la trixión está haciendo la jugada. Pueden analizar cualquier cosa. Y estoy con Jotti que hoy en día que se analiza todo, se ve, se estudia todo tanto sobre el juego en sí, más que analizar después del partido. Igual en el mismo partido, pues igual estás viendo que el equipo, por la situación que tiene o el contrario a cómo tiene el situación de todos los jugadores, desde arriba, igual puede haber ayudantes que ven el tema mejor y pueden informar al banquillo. Yo creo que se hará. Yo creo que cuando entras en el descanso seguro que tienes información. Y tú en la tele estás viendo y te aparece constantemente en las estadísticas absolutamente de todo. Esto pasa en el fútbol, en el rubio americano, pasa en el hockey hierba, pasa en algunos sitios, en algunos deportes que están desde arriba viendo los partidos y transmiten. Primera parte, dice Manol Aguacil. Yo no lo he visto casi nunca. Es que es expresarse de esa manera. Algo tuvieron que preparar con los futbolistas previamente para que se expresase de ese modo, Alberto. A mí sí me ha sorprendido porque lo que dices, no es muy habitual que lo haga, sobre todo en declaraciones, porque quizá puede tener esa opinión, pero igual esperar al día siguiente y... Ahí entramos en los códigos del vestuario, ¿no? Ya no estás en caliente, ¿no? Sí, ya dices la mitad. La mitad de la bronca aquí va a recharla y dices al día siguiente. Sí, pero bueno, pero yo lo que creo es que también, a ver, a veces a los jugadores, y tú tienes que estar de acuerdo conmigo, para eso estamos los medios de comunicación para también criticar. O sea, porque es que aquí todo es un buenismo, todo es un... ¿Me entiendes? Ya como miedo el hablar, no sé, el decir las cosas, pero además, pero sin ánimo de nada especial. Oye, tú has estado bien por esto y por esto y por esto, y tú has estado mal. Y además, eso es lo que pienso, que esto es un tema, como digo yo, el fútbol va por barrios, la fiesta va por barrios. ¿Qué pasa? La Real, con el Atleti, que siempre estamos con esa pugna, para mí, fantástica y queremos ser el primer equipo de Euskadi, aunque alguno diga por ahí, en las últimas elecciones del Atleti, que la selección de Euskadi es el Atleti, ¿no? Pero bueno, llevamos unos cuantos años que la mitad está por encima de la obra, ¿entiendes? Claramente. Y bueno, pues este año no pasa igual. Estamos a 7 puntos, el otro día estamos a 2. Si llegamos a ganar, nos ponemos por encima. Si empatamos, estamos a un punto. O sea, que bueno, que la Real no está como había pasado, está claro. Pero bueno, poco a poco. Ayer, por ejemplo, a mí, tú que entiendes más que yo, por supuesto, yo creo que en algún momento se echó en falta tener un delantero centro alto, o sea, ¿me entiendes? O sea, Sorlo. Por ejemplo, por ejemplo, sí, sí, es evidente. No, claro, pero es que ha estado en San Sebastián. Es obvio. Han estado en la Real, no se nos ha ido. Pero los tenemos lesionados, y claro, yo creo que ahí faltaba un referente, ¿me entiendes? ¿No te parece, Necio? Y Necio Portabarría, Alcárdez. Vicio, vicio, no me lo cambies. Bueno, a ver, la Real tiene, lleva todo el año falta de gol. Sí, lleva un par de años así. Es curioso, ahí hay un tema que, por ejemplo, ayer también, sin entrar mucho en profundidad, pero solamente cuatro cambios, tienes posibilidad de hacer un cambio más, vas perdiendo, tienes un delantero centro que está fatal, por todo, por lo que cada vez que ha salido no ha podido jugar bien, o bueno, o no está bien. Fundamentalmente con la lesión, pero bueno. Sí, pero recovocado, no sale al campo, tienes un chico de la cantera, bueno, también el que está en el banquillo, no sé, no. Es que ahí, Manol, él mismo se está contradiciendo. Si yo estoy diciendo que en los primeros 25 minutos, si puede que tenga razón, está para cambiar los 11 del equipo, pues en el descanso cambias a los 5. Eso es fácil decirlo aquí también. Claro que es muy fácil decirlo aquí. Pero bueno. Oye, no hemos dejado terminar el razonamiento a Luis. Eso va con el pensamiento crítico. En filosofía, que antes se estudiaba filosofía, ¿verdad? Hoy en día no se estudia filosofía. Es pensamiento crítico y pensar. Que ese pensamiento crítico se hace de otra manera. Es decir, aquí no se ejerce. No. Y además yo creo que la crítica siempre es buena. Siempre que sea con respeto y buscando conceptos que tú puedes defender. Yo creo que es bueno eso. Eso es bueno. Bueno, llegamos al descanso. 1-0 gana el Atleti. Y la segunda parte es verdad que tímidamente, pero la Real arranca de otra manera. Sí. No tenía otra, ¿no? Lo comentábamos en el descanso. Necesitas meter una marcha más, arriesgar más, sabiendo que el Atleti te puede hacer daño al contraataque porque tiene gente muy rápida y buena, pero había que arriesgar más. Creo que sale la Real con un poquito más, pero no lo suficiente como para dominar el partido. En ningún momento dominó el partido del juego, ni creó las ocasiones como para... Bueno, tuvo alguna ocasión. Una muy clara de Nique Loyarzabal y a Subimendi. Yo fui forzado, ¿eh? Entra forzado, pero la jugada es buena y la oportunidad es buena, ¿no? También el Atleti tuvo alguna buena, que también falla una Beña Prados, creo. Nada más empezar, que te pueden finiquitar, ¿no? Para el 2-0. Sí juega de otra forma, se iguala el partido, pero siempre pensando que yo creo que lo voy a volver de decirlo. Pues tienes razón, que ellos iban ganando. Tampoco arriesgaron, fueron quizá más prácticos. No les hacía falta. No les hacía falta, fueron más prácticos. Es verdad que jugabas con un resultado muy justo, pero lo tenían a favor. ¿Verdad, Jotiqui? Que fue un derbi al uso. O sea, no muy allá en el juego. No. El Atleti aprovechó, llevó la Real al terreno de la fortaleza física y del poderío del Atleti, que lo tiene. Que lo tiene. Que se ha hablado de la anticipación, de la velocidad, de la presión. La Real ahí no encontró su sitio. Así como Imanol al frente contra el Barcelona. Fue capaz, justo lo contrario, fue capaz de jugar al Barça haciendo un daño tremendo. Y el Barça no supo jugar. Al Barça, no. Sin embargo, ahí fue al revés. Valverde le dejamos la tostada a Imanol. Y en ningún momento tú examinas con la frialdad que no eres aficionado de la Real. En ningún momento, yo en ningún momento vi que podíamos empatar. Bueno, claro que puedes empatar. Yendo solo 1-0. Pero no es hasta que dices, joder, venga, ataque, va, va, va. Y ayer, evidentemente, Valverde le ganó la partida a Imanol. Pues voy a poner otro ejemplo, de todos modos. Si la Real consigue marcar la promedio de Arzabal, todo este discurso cambiaría, ¿no, Alberto? Es que esa es otra. Ahora vamos a entrar en eso. No he pensado en la de Arzabal, que tienes razón, la de Miquel que tiene en el córner. Yo he pensado en lo mismo que has dicho tú ahora en la de Zubimendi, ¿no? Si marca Zubimendi, seguramente estaríamos hablando... Pues cambiamos el discurso, ¿verdad? Esto también es así. Por eso es el juego, ¿no? Por eso es el fútbol. Es el fútbol. La grandeza del fútbol. Exactamente. Y a veces la miseria. Sí, sí, sí. No, no. Que por una acción individual, la típica... El típico balón de cubos que va rápido por la banda y de repente esa acción se mete por el centro a la altura de la línea frontal y tal y dispara y gol. Quiere decir, es que esto es deporte, esto es así. Alto nivel. Alto nivel. Entonces, en el último minuto haces un gol, empatas y es que la historia es otra. Sí, eso es así. Es totalmente diferente. Ni Manolo hubiera comentado que hubiera hecho los 11 cambios. Es evidente. No os acordáis ahora que habéis de los cambios. Bueno, yo tengo memoria antigua, ahora cercana no, pero... Pues es necesaria para analizar. No os acordáis, yo creo que era en Oviedo, la Real jugó, en Copa... En Oviedo. Yo te lo puedo confirmar porque estaba allí. Estabas allí. Y yo me acuerdo que os agarrasteis un cabreo tremendo porque el equipo, en vez de volver, vino a San Sebastián, pero en vez de ir los jugadores a su casa, se fueron directamente a Ciudad a entrenar. Sí, sí. Con un cabreo importante. Y entonces llega el lunes, en la rueda de prensa de Tosac, y dice, han próximo partido 11 diferentes. Entonces, según va pasando la semana ya, bueno, 3, 4, tal... Los 11. Y el viernes, John, ¿qué tipo vas a sacar? 11 mismos cabrones de siempre. Así, con esas palabras textuales. Que aún es el recuerdo yo a John, ¿me entiendes? Sí. Y esto, ¿no? Entonces, esto es muy difícil. O sea, y además es curioso que esta Real salió ayer, pero que fuera de casa juega mejor. Muy bien al fútbol. Juega mucho mejor. Muy bien. ¿Por qué en casa, por ejemplo, no lo hace tan bien? Saludía en la rueda. Tienes que llevar iniciativa, no es tan fácil. Tienes que proponer... Juegan, te analizan, te analizan, te analizan. Claro, claro. Es que es todo muy complicado. Es que todo está avanzado de una manera. Ya entonces era complejo, porque te conocía a todo el mundo, y ahora sigue siendo complejo. Un segundo os voy a... Mira, lo conocéis vosotros dos. Además, tú también miras a Juan Villarreal Llazabal. Juancho Villarreal. Sí, hombre. Un día hizo de esas, de esas. Bueno... Partido en Barcelona, nos mandó a entrenar al polideportivo, y el delegado, que un delegado que en gloria esté, se fue a comprar unos croissanes a una pastelería, que era pastelería Aguirre. Y allí se fue todo con... Juan Chogado Villarreal. Tiro. Tiro a aquellos croissanes. Es que Julián Ruiz, que era otro maestro, hizo lo mismo. No, no era solo cosa de Toshac. Ocurre que las emociones muchas veces nos superan. Ayer, los que han puesto titulares anoche, que están enfadadísimos, hoy sería un titular diferente, ¿verdad, Lucio? Sí, sin duda. No sé, a mí, por ejemplo... A mí Zubimendi, por ejemplo, me gustó mucho el partido que hizo ayer. No sé, a mí me pareció que hizo un partido muy completo. Defensivamente estuvo bien, cortó bastante... Bueno, tiene una jugada en la que corta, que casi acaba en gol al final. Y creo que estuvo bien, lo que pasa es que ellos y la Leti... Hay que hablar del rival. A mí me pareció una preparación física... La intensidad con la que jugaron ellos es descomunal. A tiempos pasados y lo dejó ahí. Es como... Sí, en tiempos pasados dices... Lo dejó ahí, no he dicho más. Ah, bueno, va. A tiempos pasados. Sí, yo creo que la Leti, por ejemplo, el hecho de jugar de inicio con Beñá Prados y con Ruy de Galarreta... De Ruy de Galarreta. Con Limbucuano y Ruy de Galarreta. Sí, los dos hicieron una labor ahí muy importante, que no, que no... Bueno, fueron superiores a... Quitando a Zubimendi, yo creo que a Suchis se lo comieron con patatas, hablando un poco así. Y luego, los cambios que hizo Valverde también, para seguir con esa misma energía el equipo, para tanto... Sobre todo para defender el segundo tiempo, pero en ningún momento se sintieron incómodos en el campo. Yo a la Leti le vi cómodo, estuve viendo el partido allí en San Juanes, además. Le vi cómodo y la Real no pudo, no tuvo esa capacidad. Le falta gol y no tuvo, no creo, prácticamente ocasiones. José Luis, ¿crees que la Real puede pagar el hecho ahora mismo de no tener gol? Pero igual que en tres partidos, tres victorias, y cambiamos el discurso, que esto cambia rápidamente. De hecho, te digo, de hecho lo está pagando. Y tú, efectivamente, tú ganas tres partidos y estás otra vez arriba. Pero la Real está pagando esa falta de gol. Esos referentes que puedan meter gol. Porque, claro, al bueno de Villar Zaval, pues está jugando también en una posición que no es fácil, ¿me entiendes? Él asume esa responsabilidad también. Él no suma en una posición en la que es mucho más difícil sacar algo de él. En la posición, yo creo que es, no solo nos suma, sino que resta, probablemente. Y no te digo nada, en un partido como el de ayer, que tenía a dos centrales, que a Ravetti los centrales los tiene muy buenos, y que luego tenía a los dos pivotes defensivos, ahí Ruiz de Galarrete y a Peña Blas, que estaban muy cerca de él. Estaba ahí encajonado y no, no tuvo prácticamente ni opción. La fortaleza física, la tío, y las descomunal. Porque están así, del minuto uno al noventa y cinco. Me parece lo que tú has dicho, esa palabra descomunal. Del uno al noventa y cinco. Unos tíos arrones, además, joder, que es que, el chaval este que entró, ¿cómo era? El Jaureguizar. Jaureguizar. Tiene dos chicos, una y Gómez. Tiene dos chicos de Berneu, que son muy fuertes, son muy poderosos. La Real ha ganado en Girona, la Real ha ganado en Sevilla. Quiere decir que ha competido con el Real Madrid, le ha ganado al Barça y ha sido solvente con el Atlético de Madrid. Quiere decir que la Real tiene fortaleza. Yo por eso os digo que el deporte es así, el fútbol es así. Si ha ganado tres partidos, estás otra vez en la pomada. Entonces, yo confío en Inmano, yo confío en los jugadores. Pero este año, o sea, es que llevamos unos años fantásticos. ¿Sabes qué pasa en Guipuzcoa también que hacemos de lo excepcional? De lo extraordinario, hacemos ya una cosa ordinaria. Hay que valorar de dónde viene la Real y dónde está. Aquí tenemos siempre pata negra. Y pata negra es cuando se puede y otra vez no se puede. Pues por lo que sea, ¿no? Entonces... No, pero lo más increíble de la realidad de este año es que está muy regular. Es capaz de lo mejor y lo peor en diez días de diferencia. Sí, sí. El contra el Barça es un partidazo absolutamente descomunal. Y ayer, sin embargo... Hablamos que Sabesnesco, que no haber hecho una pretemporada regular y constante con los futbolistas que van a participar durante la temporada, ahí es donde adquieres los automatismos, ahí es donde te preparas, ahí es donde... Y no hay pretemporada. Tienes que solventarlo, llevamos ya catorce jornadas. Sí, pero la Real ha empezado a hacer pretemporada. Y no somos capaces de eso, al final se te va. Cuando te quieres dar cuenta... Y sin embargo... Este año también. Y sin embargo... Sí, por eso decía que... Está a tres puntos. Estamos en maravillosos y bueno... De Europa. Este año... A ver si la... Yo creo que la Real puede ser capaz de devolver otra vez a estar ahí. Vuelve Europa el jueves con el Ajax. Al margen de las consideraciones que son importantes también de carácter social o de carácter de seguridad y de lo que supone para la ciudad también, la Real se va a enfrentar a uno de los grandes de Europa, Alberto. Pues... Yo siempre pensaba cuando jugaba que lo mejor que te podía pasar después de un partido como ayer, perder un derbi, que duele y duele mucho porque sabes lo que significa para los aficionados, es que te venga un buen partido para poder darle la vuelta, ¿no? Pero tiene doble lectura porque también si lo vuelves a perder jugando mal, posiblemente te deje mucha huella, ¿no? Pero yo también soy positivo como Joti. Pienso que confío en Imanol, en el equipo, en los jugadores que tenemos y es una buena oportunidad de poder demostrar que el equipo puede estar arriba, puede competir en Europa y puede ganar a un rival como el Ajax que tenga la plantilla que tenga, tiene nombre, tiene historia y siempre juega en Europa. Sí, lo que pasa es que la historia, dicho, no se puede vivir. Es decir, que hoy, como decía un buen amigo mío, los periódicos de hoy siguen para envolver en los bocadillos de mañana, ¿no? No, es que es así, es así, ¿no? Y se han visto equipos, grandes equipos, que de repente, pues no digo que han desaparecido, pero que sí se han convertido en equipos, vamos a ver, entonces... Bueno, la Real tiene capacidad, juegas en casa, con el apoyo de tu gente, aunque está rodeado de todo este tema que a mí me pone de los nervios, que es increíble que no se pueda... Los ultras, ¿no? Los ultras, ¿no? Los ultras, es que esto es... O sea, que obliguen a cerrar un barrio porque es que... Es una barbaridad. Por miedo... Bueno, pero es una realidad mundial, ¿eh? Sí, sí, no, 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 vea. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hablamos de lo que nos afecta. Claro. Entonces, claro, hay... Las instancias son los que tienen que... Los que tienen que solucionar este tema, pero no puede ser que haya gente que igual no va porque tiene miedo a lo que pueda pasar. Que hay gente que no está yendo, pero hay gente que no puede ir. Pero padres con niños pequeños. Claro, claro. Entonces dices, oye... Los niños pequeños quizá es ahora también entre vosotros. Hoy mismo ha estado... Bueno, con Gary Branca, que fue jugador también, y su hijo también se recoge pelotas, no sé qué, y me ha comentado también que lo mismo que había hablado con él, pero tenía un poquito de miedo del... Lógico. Porque está en una zona donde está la afición visitante... Como pasó el otro día con los que vinieron. Y están ahí de recoge pelotas y están más mirando hacia arriba Es que como en el horario se lo van a cargar. Como en el horario esto la gente... Y luego los horarios. Los horarios, a mí el tema de los horarios... Ahí manda la tele y el... O sea, tú fíjate, ayer jugaba fuera de casa, pero en los partidos que juega la noche en la noche, un señor que viene de arrasarte, de Doñati o de... No sé, de donde quiera. Manda a la liga, esto es una industria. Sí, sí, por supuesto que es una industria. Ahí no tiene solución. Desde el punto de vista más... Lógicamente está el dinero, los ingresos, por televisión y por todo esto, pero tú también, tú quieres tener tus socios que estén a gusto y que estén bien. Claro que el señor de arrasarte, que viene de partidos a las 9, termina a las 11 más menos, sal del campo. No va a ir. Coge, si vienes en autobús... Y llegas a la... Y luego ocurre al día siguiente. A las 11 y cuarto o a las 11 y 20, llegas a tu localidad a las 12 y pico. Igual esos señores se tienen y van a las... Y los niños y niñas. Y los niños y niñas, claro. Que son los futuros. El futuro, que les encanta a los niños ir a... Pero eso sí que se nos escapa a nosotros. Y jugar a las 12 de la tarde, se nos escapa y jugar a las... Entonces eso se nos escapa. Pero lo que hablabas del partido de la AYAS contra la... El mayor problema que tiene la Real este partido es que el margen de maniobra en liga existe y en Europa cada vez es menor. Porque venimos de una racha mala también en Europa, con lo cual tienes que ganar casi sí o sí si quieres seguir ahí arriba. A mí me han dicho entrenadores, pues como conoce Alberto, como conoces tú muchísimos y tú también conoces entrenadores, a mí me dicen, mira, después de una derrota de esas que escuecen, una herida y escuece, viene una gran victoria. Y después de la tormenta viene la calma. O sea, eso se suele cumplir. Hombre, la motivación... ¿O es más coraje en qué razón? No, y motivación máxima, ¿no? Yo me pongo en la piel de los jugadores en el vestuario, me imagino que tienen que estar muy dolidos, porque por los aficionados que fueron a Samabés, por toda la afición de la Real que saben lo que significa un derbi, y el hecho ya no solo de haber perdido otra vez, por cuarto año consecutivo y ya, sino también un poco la imagen que has dado, que no ha sido buena, el partido no ha sido bueno. No ha sido tan malo, yo creo, porque si ha sido malo ha sido de los dos equipos, pero no ha sido buena. Entonces, joder, tienes una oportunidad de oro ahora, ¿no? En casa, mejor oportunidad que poder ganar un equipo como el Ayas, de volver a estar vivo en Europa, porque si no lo tienes mal, si no consigues ganar, vamos, la motivación es máxima, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer dos cosas ahora. De un lado, vamos a despedir al maestro Díaz, a José Luis Díaz Navarra, porque tiene que atender a su agenda, y vamos a escuchar a los protagonistas de ayer. José Luis, no es la última vez que vas a venir, vas a compartir, además, con otros compañeros de Tertulia. Muchas gracias por venir, porque has roto la agenda, y al interlocutor que le hemos planteado ese problema, pues mil disculpas, pero que es otro grande de la Real, ya lo diremos en su mundo. José Luis, gracias, y escuchamos las declaraciones y volvemos. Gracias, Joti, por estar con nosotros. Un placer compartir con mi amigo Visio, el gran jugador, yo me acuerdo de gente maravillosa, Gennaro Cernayeta, el pobre que falleció, Alberto Ormaechea, el propio presidente Orbegozo, bueno, es que te dejas a mucha gente. Poca influencia tuviste, tú que presumes la amistad con John, poca influencia tuviste sobre John para que jugara el partido 600. Ya sabía qué ibas a decir. No, claro, pero fue culpa de Joti. Eso se lo eché en cara a John, pero tenía confianza con él, y ahora le veo de vez en cuando, el hombre está físicamente mal. Está tocado, ¿no? Está tocado, sí. Un abrazo para John Tosac. Hace unos meses, hace unos meses, John, ¿qué tal estás? John no puede jugar golf porque tiene espalda a Joti. Joti no se marcha, y me había dicho la agenda, y le respetamos. Vamos a escucharles a los protagonistas y despedimos a Joti. Joti, gracias, de verdad. Gracias. Un saludo. Bueno, Joti. Adiós. Bueno, primeros 25 minutos muy malos, sobre todo hasta el gol, que ha sido en el 27. Creo que, bueno, es difícil competir así en un derbi porque no hemos hecho ni a nivel defensivo, ni a nivel ofensivo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y luego ya con el 1-0 sí que, bueno, he visto un cambio de actitud, sobre todo a la hora de querer hacer daño con balón. Lo hemos intentado, se ha igualado el partido, pero, bueno, ha sido, a partir de ese 1-0 ha sido el típico derbi donde ha habido muy pocas ocasiones y, bueno, aunque lo hemos intentado ya ha sido tarde. Lo que pasa es que hoy lo que no me ha gustado ha sido que lo hemos hecho para que en esos primeros 27 minutos, bueno, esos pequeños detalles que ahí eran de nuestra parte, ¿no? Que luego sí que lo hemos hecho, pero hasta ese minuto 27, ¿no? Y, bueno, creo que hemos regalado ahí mucho y así es complicado. Claro, estos tres puntos ya no vuelven, además, siempre duele un poquito más sin el derbi, pero ya está, pensar en el siguiente, el jueves, contra la AIA, es partido importante, que con nuestra afición pues lo que queremos es ganarlo. Bait, pena, partida paregatua, asieran apixoa eta agian kostatu intzaidu, gero hobete hongea, baina justo beha egingo el eritxio eba, y gu esgea kapazak izan aukerazko sorteko, así que, bueno, pena, baina aurra bitu, baina ez da berdinketa iritsi. Bait, pixka bat gugnai genuen ara jokatua, baina egia esan ez ditugula aukera asko eta garbiak sortu, bueno, pena, ez gea eros egon, da, bueno, billarria ikusiko da du akatzak eta hobetu barrego eta aurra bitu, baina, baina beste partida oso garrantzu txugat, ez gaude egora honen en estare, así que, bueno, iragasi beharreko partida, gure gentearen aurrean, gure saletu ekin ospatzeko desiatzen gau dela eta, bueno, a beriru puntu que txengatzen dira. Pues bueno, mala por como hemos entrado, por como hemos jugado los primeros 15-20 minutos, luego hemos estado más fuertes en los duelos, un poco mejor, pero aún así no nos vale, no hemos estado en nuestra mejor versión, no hemos estado atrevidos, no hemos estado jugando para atacar, hemos estado jugando para tener la posesión y más tranquilamente que para hacer daño y al final nosotros somos un equipo vertical y que tiene muy buenos horas en ataque y teníamos que haberlo puesto en el campo, entonces, bueno, mala valoración, pero esto va rápido y ya pensando en el Ajax. Sí, bueno, creo que han sido antes del gol, cuando ya hemos estado un poquito mejor, los primeros 15-20 minutos hemos estado mal, no hemos tenido balón, hemos jugado prácticamente a tener la posesión más que a hacerles daño y luego cuando hemos empezado a estar bien a partir del minuto 20 ha sido cuando nos han marcado creo que por el 30 o así y bueno, ya ha sido un partido disputado, podía haber sido tanto para un lado como para otro el 2-0 o el 1-1 y no ha podido ser. Sí, eso es, partido importante en casa, Europa, hacen falta los tres puntos y veremos ahora de hacer buenos partidos en casa, así que con la vida de nuestra gente seguro que lo sacamos. Bueno, pues ya se ha ido Jotti, Jotti aparece, desaparece, pero ya se ha ido Jotti que como, pues no, Jotti en la calle popular y después en la SER también no habrá habido veces que llegaba, cuando salíais ahí al terreno del juego o volvíais ya, pues era el encargado de Natocha de hacer información muchos años, José Luis Díaz Navarraza, hoy, aquí lo pueden leer también en el Diario Vasco, Jotti diría que es la finura, sí, pero la finura me recuerda a Miguel Vidal Rea, a Elcho, fue su predecesor, eso es, su predecesor, tiene una manera de hacer información, pero con mucho respeto, se ha ganado la credibilidad, es así, porque es una información muy complicada, quizás sea la sección más leída del periódico, pero en este sentido con mucho respeto. A mí personalmente me gusta mucho ver los chascarrillos, sociedades, asociaciones, me gusta, y yo creo que como a mí a mucha gente. Bueno, estábamos hablando de ese partido de la Real, como estábamos diciendo en ese momento, ya lo hemos dejado a aquel lado, porque ya el resultado no lo puedes mover, y lo que quieres es recuperar cuanto antes, pues llega ya cuestión de trabajo, hoy ya ha trabajado la Real, ya ha trabajado la Real y ya está pensando exclusivamente en remontar el vuelo y enfrentarse a la Isca. El Ajax también es de esos equipos de mucho ritmo, de escuela y que juega muy bien el fútbol. Sí, que está bien y que se está jugando también en clasificación y bueno, un equipo que viene en principio viene mejor que lo que podamos estar nosotros en Europa, clarísimamente. Entonces, bueno, es un partido, como has comentado antes, es un partido en el que te juegas mucho porque nos quedan cuatro, tres son en casa y casi estás obligado a ganar tres partidos de los cuatro para poder meterte al final si quieres seguir avanzando en la competición. Para mí es una oportunidad bonita y hoy seguramente hoy el duelo de Samamés yo creo que estará ya finiquitado. Habrán hablado dentro del estadio estoy seguro, convencido o estarán haciéndolo ahora viendo un poco todo lo que se ha hecho mal porque Manol ha hablado mal con lo cual tendrá muchas cosas que seguramente hay que hablarlo con todos los jugadores. Los jugadores también hacen autocrítica ver en lo que se puede mejorar en lo que no han estado bien y bueno, y tirar para adelante que es que tienes que seguir para adelante. Aquí no hay otra. El partido ya se ha perdido. Y la afición además ya yo creo que después del regusto de Samamés ya pensando también en cómo apoyar a la Real el jueves en un partido con un componente social también complejo ¿verdad Miguel? Hombre, lo que hablábamos antes hablábamos aquí fuera del micrófono el componente actual en el mundo en el deporte en general con el tema de los ultras es una barbaridad. Alguien tenga que ponerle el cascabel al gato es muy difícil pero es que la Real no puede hacer nada ni el aficionado de nuestra tierra y pues cuando ¿qué va a hacer? Pues intentar no meterse en ningún tipo de fregol que te pueden provocar al final son cuatro gatos son tres cientos no creo que vengan más a ese nivel no, lo que pasa es que mira de lo que dices ya estamos hablando de lo únicamente deportivo y sin embargo estamos todos pensando que puede ser un partido con problemas que si para ir entran esos miedos eso es muy triste en el fútbol pero es lógico es lo lógico que tienes que preservar que tienes que proteger todos tus intereses ya que tenemos que hablar de los aspectos puramente deportivos ¿cuáles son las mayores fortalezas? te estoy pidiendo datos concretos pero sí desde tu punto de vista de la Ajax un equipo que es uno de los poderosos de Europa ya solo enfrentarte a la Ajax es ya un punto de bueno esto es como te he dicho antes de escuela estos son números que saben a lo que juegan y el oficio lo conocen sean jóvenes tengan 15 años o tengan 36 yo ahora por ejemplo no conozco demasiado en profundidad el equipo de la Ajax pero la filosofía como bien has dicho antes de club de equipo estoy seguro que mantienen yo de niño era un admirador de la Ajax de la época de Cruyff bueno siempre me gustaba un montón como jugaba aquel equipo que fue campeón de Europa que estuvo imponiendo su estilo de juego y yo creo que en ese aspecto han tenido altibajos pero siguen siendo un equipo que alegre de fútbol ofensivo gente joven siempre sacando buenos jugadores y es un equipo que en Europa sigue siendo un equipo con nombre la Ajax desde entonces ya y son muchos años es un equipo potente en Europa que siempre juega siempre juega competición y el que va a ser complicado dominarle pero bueno es un partido bonito yo creo para la Real también y una opción una oportunidad muy bonita de poder derrotar a un grande y ver a un grande de Europa aquí que vamos a ver también al Dinamo de Kiev equipos históricos grandes que han pasado este año por vamos este año ha sido espectacular desde Liga de Campeones con Paris Saint-Germain hemos visto también al Inter de Milán y el Ajax al Anderbeck el Ajax vamos a ver al Dinamo de Kiev de Fica no obstante creo que el Ajax en este momento deportivamente está muy lejos de lo que ha podido ser con lo cual yo creo que la Real debería de con sus armas ganarle a la Ajax yo creo que la Real está capacitada en este momento claramente para ganar a la Ajax a la Ajax de hoy en día evidentemente si fuera la Ajax de otra época pues ya se hubiesen encargado Vicio y compañero de ganarle a la Ajax de otra época y ya trabaja con el Hamburgo por ejemplo pero bueno el Ajax es verdad que no tiene no es tal que estaba no creo que tampoco el Ajax ha perdido el norte en cuanto a ellos mantienen su filosofía de trabajo yo creo que sí tienen muy claro trabajan muy bien trabajan muy bien lo que es el concepto de la cantera y saben muchísimo de futbolistas el otro día Roberto Vlade hablaba en su despedida los tiempos también habían cambiado para la Real y que hoy también había que valorar en su justa medida pues que la Real eran sus titulares su plantilla sus unidades importantes pero todos aquellos que no han llegado a la élite y que han salido de su dieta y que están en muchísimos equipos alimentando a esos equipos alimentando competiciones y siendo parte integrante de lo que es la industria del fútbol yo creo que la Real Sociedad es un equipo un club que trabaja así de cerca de las canteras más importantes de probablemente del mundo sí Zubieta ahora mismo es un espectáculo Zubieta es un espectáculo a nivel de cantera equipos de jugadores y los jugadores no solamente trabajan todos tienen la ilusión de jugar en la Real en el primer equipo llegar a jugar en la primera división y jugar en la Real de titulares muy pocos van a ser los que pero eso ha pasado siempre siempre ha pasado pero también van a adquirir una formación como personas deportiva también y muchos de ellos si no pueden triunfar aquí en la Real van a recordar una defensa del Sanse Birrun Raúl Eaga Gordrith Altuna y el lateral izquierdo el que quisieras no sé quién es pero no llegaron yo fui yo fui portero suplente de Birrun en el Lengo en la Ramendi y en el Danac la casera pero quiero decir que el Danac por ejemplo de aquel equipo Alberto Gordrith y Charte y Birrun estuvieron Birrun tuvo que salir evidentemente de la Real porque estaba un tal Luis Araconada de Charris y Bixio Gordrith y quiere decir que entonces también había grandísimos futbolistas que no llegaron bueno José Luis Arreche de Irún del año que yo estuve en el Sanse futbolista maravilloso que en gole ya esté José Luis yo mira del año que estuve en el Sanse tengo una foto en casa de 11 jugadores 8 llegamos a jugar en la Real y no no esporádicamente no de jugar un partido y no volver a aparecer no no 8 de subir a la Real jugar y estar un tiempo algunos hemos estado mucho otros menos pero 8 jugadores que ya es muy importante y lo que has dicho había jugadores que no llegaron como José Luis Arreche y te voy a poner otro ejemplo Melchor Sorondo Melchor Sorondo Melchor Sorondo era extraño Recalde me acuerdo que tampoco llegó a jugar en la Real y era un jugador porque estaba López Lufarte y era muy Recalde también como has comentado antes porteros que han pasado por ahí pero claro estaba con nada es que salió Ocho Torena el primo de Ocho Torena que tuvo que irse Cervantes estamos hablando de grandísimos y luego el post el post de Luis en este caso pues claro era complicado pero porteros grandísimos el Duayen González Alberto López González junto a Lluvero Julen López han tenido que esos equipos la Real tiene esa filosofía y con nueva metodología de trabajo para mí es muy importante primero porque te formas yo también no se trabajaba antes como se trabaja ahora había menos medios pero te formas mucho como persona a mí me sirvió de mucho pasar por ahí aparte de que tuve la suerte privilegio de poder llegar luego a la rally y jugar a ese nivel pero si no hubiera llegado también hubiera aprendido hubiera jugado en otro sitio y siempre aprende claro pero están los valores que de los que hablábamos los valores son vitales claro es que se forman porque el fútbol termina y tú tienes que seguir en la vida claro y hoy se está pendiente de los estudios y en la despedida de Robert no despedida sigo evidentemente pero conto una serie de cosas que son muy interesantes en cuanto al concepto que tiene la Real Sociedad pero la Real Sociedad desde hace yo creo desde la época de José Luis Orbegozo ha tenido siempre esa esa dimensión si hoy en día hay más medios el club es enorme hoy en día se ha hecho una empresa ya el otro día estuve es que es una empresa tiene cerca de 300 motos y muy pasados empleados al final hoy en día el presupuesto que hablamos el otro día hablamos de más que la guinda entre Irún Zubieta Zubieta cuando estaba ya en la Real que se hizo en el 80 81 y con Orbegozo pensando en el Mundial del 82 teníamos un campo solo hoy en día y si los Zubieta estarán entre los 6 o 7 mejores mejores zonas para jugar a fútbol o entrenar en España y siguen siguen mejorando y gire sí están haciendo obras para el fútbol femenino para el fútbol de cantera es tremendo Zubieta es una gozada pero si quiere que más allá más allá del derbi hay más el concepto el concepto de la Real y el concepto de filosofía de la Real y el impacto que tiene en la sociedad ipuzcoana y yo creo que eso no hay que olvidarlo no, no porque una pequeña noticia que si me permites para animar un poquito a todos los que nos ven que es que me he enterado también me he enterado luego no es por compararlo pero que la Real Juvenil ganó a la Betis a la T1-2 que creo que está embatido de la Leti en ese momento ganó a la Zama bueno también es bonito también ver que la cantera también compites y peleas con el Leti que en este caso está embatido es un equipo también sólido que a nivel de juveniles por cierto siempre ha tenido grandísimos futbolistas el Atleti en esa categoría bueno pues el jueves vamos a estar pendientes de ese encuentro entre la Real Sociedad y el Ajax y os estaba diciendo en una época que hemos conocido que enfrentarse al Ajax hubiese sido un milagro hoy en día ya la Real se ha convertido en uno de los grandes porque ya este año ha jugado contra el Inter en la temporada vas a contra el Inter ha jugado contra el PSG ha jugado contra la Pentica ha jugado contra va a jugar contra Dinamo de Kip va a jugar contra Ajax la Real está ahí en la pomada llevamos 5 años seguidos cuando en Europa eso es muy difícil para un territorio como Abibus cuando compites en Europa te afecta también porque por ejemplo este año yo por ejemplo Villarreal veo un equipo que estoy casi convencido que se va a meter en Champions porque no compite en Europa si lo está anotando para alguien tiene una plantilla muy buena y están ahí terceros, cuartos la Real el Atleti están compitiendo en Europa y cuesta más suele afectar hasta Madrid y Barcelona que tienen otros en otro mundo y tiene desgaste tiene mucho desgaste son viajes son muchos partidos además tienes muchos jugadores internacionales ya que cuando hay descansos entre comillas de descanso no tienen nada claro en todo lo contrario dos partidos y viajan a veces muy lejos como Cubo claro Cubo tuvo que salir antes de lo que quizá hubiese querido el propio Imanol se viaja a Japón para competir en China y todo ese tipo de cosas pues eso pasa a factura aparte del partido en sí del esfuerzo de un partido un viaje también te significa moverte bueno desplazarte yo que sé aunque sea vayas en avión y muy cómodo pero los viajes te desgastan me cago situamos clave europea Miguel el jueves ese partido y también la liga que va a tener sus real y el Real Betis Balompié que va a ser otro el Real Betis Balompié que es un equipo curioso ya ha contado él la anécdota Alberto Balompié que pudo jugar en el Betis estuve a punto a punto a punto de jugar por dos horas de reloj sin exagerar nada es que es curioso bueno estuvo nuestro portero de tablas por 12 millones de pesetas de aquellas que permitió el debut de Javier González Urruti Cochea en un partido contra la Granada en Atocha 0-2 en la temporada 73-74 el Granada ganó el Granada y Urruti ya se hizo claro tenía que jugar era la titularidad tienes memoria privilegiada sí tengo memoria pero hay que trabajar hay que tener los datos cerca hay que tener los datos cerca no esto no es de la Real no esto no es de la Real no esto no lo tenía apuntado pero en cualquier caso en cualquier caso es verdad que los 12 millones aquellos le vinieron muy bien en su momento porque la Real tenía Artola por cierto Alberto ¿cómo llevas el asunto de los veteranos? que eso tiene que ser otro apartado para seguir engrasando la maquinaria social de la Real yo creo que hacemos cosas bonitas sobre todo la asociación de veteranos tiene dos funciones una es la deportiva y otra es la social para mí es más importante la social evidentemente que tuvimos antes Castivia que era un genio un señor fenomenal también aquel tenía como concepto lo social y yo también creo que lo he heredado para mí tiene más importancia que lo deportivo lo deportivo también porque al final acabas jugando partidos yo que sé cuando algún club de la provincia nos llaman y vamos pero sobre todo lo social poder participar en talleres que hacemos de recuerdos con gente mayor gente discapacitada a través de la fundación de la Real bueno hacemos cosas que para mí son muy bonitas y que también también son real real sociedad y eso llega mucho a la gente no solamente la sociedad el primer equipo la élite el fútbol no solo lo bonito también todo lo que puedes hacer gracias al fútbol pues por ejemplo el otro día el acto que pudimos ver también en esta casa relativa a la imposición de insignias en Anotas que fue un acto entrañable muy bonito digo que Juan Luis Larrea recibió el hoyo la tarra por ejemplo digo que hubo muchos más y ahí me alegré muchísimo ver que por ejemplo a Pachigorriti Pachigorriti es un rebuto genio sigue teniendo genio y está encantado yo también porque no participaba demasiado en este tipo de cosas además entre nosotros lo sabemos que siempre él ha hablado muy bien de su etapa en Irún en la reunión siempre habla fenomenal de Irún y de la reunión pero por ejemplo de la Real no estaba tan estaba un poco alejado y ahora pues mira a través del viaje que hicimos a Prada bueno invitados por la Real entrañable el viaje a Prada además sí y luego el acto este que has comentado que vino vino él y participó con nosotros con algún veterano más bueno estuvo muy bonito el acto y alguna noticia que Pachigorriti se incorpora claro y ver que hombres como Ivona Muchástica que también fue un referente claro eso es muy importante y sobre todo y cada día probablemente más porque el fútbol actual como es tan frío a veces a esos niveles de trato directo con la gente pues igual votos podéis cumplir esa misión o función que ellos no pueden muchos ni les dejarán hacerla creo que es importante que aquella real vuestra de los títulos todavía se acerque y les reciben en todos los sitios con mucho cariño Alberto te puede hablar pero Luis Arconada podrá hablar y todos los que están a citar a todos porque bueno cuando le saca a Diego o a Álvarez o a Zatrusti o a Roberto o a Santidígor me gusta a los un poco más recientes veteranos porque si es verdad que la generación que estuvimos nosotros estos que estás hablando Roberto Perico Sattrust Luis Santidígor Diego Ivón vamos a bastantes cosas pero quizá participan un poquito menos los que han dejado hace poco Zuru no sé hay todo lo que recarto suele venir bastante se incorpora un poco pero ese tipo de jugadores ya me gustaría que vendría más pues porque pueden dar mucho a la gente las nuevas generaciones que igual tienen 30 40 años pues cuesta más vosotros les pilláis más de lejos también es verdad que tienen igual niños pequeños en algún caso bueno nosotros ya estamos un poco más jubiletas tenemos algo más de tiempo pero tienen que meterse mentalizarse que pueden hacer muchas cosas el fútbol les ha dado mucho y ellos pueden dar mucho a través de la real sociedad equipos además se tienen bien organizado todo eso y que es tan importante a veces se nos olvida que hay muchas cosas importantes en torno a la real sociedad en torno al impacto mediático que tiene pero al impacto social que tiene el impacto económico en esta provincia que va más allá y eso no tenemos que olvidarlo porque parece que lo vuelvo a decir de lo extraordinario hacemos lo ordinario y hablábamos del presupuesto de la real que han llegado a 162 millones el pasado presupuesto hablábamos con el presupuesto de Ayuntamiento de Irún de los 150 de ahora que es muchísimo dinero y que es una es una gran empresa que el derbi es una consecuencia de que este equipo esté en primera división y que pueda competir ahí al respecto yo creo que vosotros sois referentes a ese nivel y hay que valorarlo en su justa medida yo creo que sí que hoy en día la real es bueno el dicho este siempre es de Barça más que un club en Guipuz casi en Guipuz que por supuesto es una referencia muy muy importante para mucha gente yo ya digo que estoy con gente mayor gente discapacitada gente es una maravilla oírles hablar el trabajo que hace en la real es un trabajo impagable impagable los veteranos impagables y solamente a veces una sonrisa de una persona que está esperando una sonrisa que vaya alguien del entorno de la real no cuesta tanto no cuesta nada los veteranos que hacen un trabajo excepcional hay asociación de asociaciones de veteranos tú la conoces bien hemos visto el Real Unión por ejemplo con sus veteranos en las residencias Erundarras con un trabajo impresionante y la real también que está en esa línea yo creo que va más allá yo creo que es muy importante y sin olvidar también el derbi que llegó ayer y ayer malamente llegó ayer ayer bueno pues el Real Sociedad perdió y el Atleti ganó y felicitar al Atleti y en este caso pues nosotros aprender de estas circunstancias que en estos para grandes victorias hace falta también tener alguna que otra derrota y hay que saber ganar y hay que saber perder y hay que saber ganar también también hay que saber ganar entonces gusta más saber ganar que perder porque la gana no sabe digerirlo bien en muchas oportunidades pues ocurre eso y eso es así bueno pues nos vamos a marchar esta noche había que analizar parte del derbi pero como ya es historia hay que empezar el jueves pues a por el Ajax con todas las de la ley oportunidad una buena oportunidad siempre en el fútbol lo que hemos comentado es cuando tienes un partido tanto si ganas como si pierdes el siguiente viene enseguida o sea que tienes que olvidarte del anterior y centrarte en lo que te viene en lo que te viene y en este caso es una oportunidad para la real sociedad con este enfrentamiento como no te olvides vas mal como intentes el día del Ajax pensando en lo de ayer nada nada ya es historia hay que pensar en el partido del Ajax el próximo jamás 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 el próximo jueves gracias Miguel por estar con nosotros gracias Alberto por estar con nosotros ya le hemos despedido a José Luis Díaz a JOTI que nos ha acompañado en esta tertulia especial de la real nosotros ya nos marchamos cabón buenas noches chau